Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Ahora van en buena música. Nosotros muy contentos de poder decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso estamos muy contentos de saber que el Señor en su inmensa misericordia no quiere que nadie, nadie se pierda. Y bueno, bendito sea Dios porque solo tú puedes darnos a nosotros esa gracia de poder entender, comprender el inmenso amor tuyo, Señor. Muchas gracias, Señor. ¿A quién iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, en los méritos de Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Cómo estás, queridos radiantes de este programa de fiesta en el cielo hoy? Qué alegría. Ya acercándonos más y más al gran acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tercera semana de Adviento. Ya de verdad, ayer con la celebración del gozo, la alegría, justamente porque ya se acerca el Redentor, el Rey de los Cielos. Así que hoy también con esa misma alegría empezamos este programa con el gran deseo de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta liturgia tan hermosa que nos ofrece el Señor durante todo este tiempo de Adviento. recordando siempre que la liturgia nos acerca, pues, mucho, mucho al misterio y actualiza el misterio. Así que por eso hacemos énfasis en cada una de las lecturas de cada día porque es de verdad muy disiente y nos ayuda muchísimo en nuestra fe. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Si la Virgen fuera fina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera fina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera fina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera fina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Si la Virgen fuera fina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera fina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera fina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera fina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera fina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Llegó diciembre con su alegría y en Supermarket Express Rey David nos celebramos a lo grande. Si la Virgen fuera fina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Con gran variedad de productos nacionales e importados, autoservicio y fácil estacionamiento. Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas, al lado de Radio Natividad. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que resechen nuestros barragón. Supermarket Express Rey David te desea una feliz Navidad y un próspero año 2022. Para que resechen nuestros barragón. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Uy, Señor Jesús, cuántas cosas tienes para nosotros, Señor. Hoy es un día muy bueno para que nosotros podamos estar suplicándole al Padre de la Gloria, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al que nos ha dado la oportunidad de esa salvación, regalo de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar a nadie, sino para salvar, Señor. Gracias, Padre del Cielo, por este momento que nos permite glorificarte y suplicarte. Señor, descúbrenos, Señor, tus caminos. Ayúdanos, Señor, que esa sea nuestra oración en el transcurso del día. Señor, descúbrenos tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. ¿Cómo le vamos a decir al Señor? Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Tenemos en ti nuestra esperanza. Nuestra esperanza puesta en el Señor. De verdad que el Papa Francisco nos habla justamente también en las cuatro formas de vivir este Adviento. Y entre ellos nos dice la importancia que tiene la esperanza. Por eso, al acercarnos a esta liturgia, nos vamos a encontrar también con que nos preparan para la venida. Porque recordemos que el Señor vino, viene y vendrá. Entonces, en ese vendrá a saber que viene con poder y gloria. Y que Él nos tiene promesas hermosas. Como eso de que nos tiene un lugar especial preparado para cada uno de nosotros. También nos anuncia esa segunda venida del Señor que vendrá con poder y gloria. Y por eso tenemos que ver con esperanza. Nuestra esperanza puesta en el Señor sabiendo que Él lo que dice, lo hace, lo que Él dice, lo cumple. Entonces, por eso, qué bueno que nos detengamos justamente en este sentido también escatológico que nos trae todos estos días la liturgia. O sea, las lecturas de este tiempo de Adviento. Exacto. Repite, mi amor, porque usted sabe cómo soy de distraído. ¿Cómo es la cosa? ¿Viene, vendrá? Vino. No, ese, a ver. Vino, viene y vendrá. Vino. Porque ya vino, o sea, nació en Belén. Aleluya. Viene porque el Señor viene a través de todos los acontecimientos. Siempre el Señor. Siempre. Lo tenemos siempre con nosotros. Y luego también vendrá porque Él vendrá con poder y gloria, tal como está anunciado en la palabra de Dios, que vendrá con poder y gloria. Y eso también, a eso también nos prepara el Señor. Por eso tenemos que estar vigilantes y en oración. Por eso necesitamos nosotros estar en esa aptitud de recibir cosas extraordinarias que mente alguna no pudo haber pensado. Que ni siquiera se pudo imaginar cosas que nadie puede entender. ¿Cómo nosotros podemos entonces tener una lectura como esta de números 24? Números 24, del 2 al 7, del 15 al 17. Números 24, sí, 24, del 2 al 7 y del 15 al 17. Y dice así, en aquellos días Balaam levantó los ojos y divisó a Israel, acampado por tribus, por tribus, acampado. ¿Divisó a quién? A Israel, acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Balaam y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. ¿Qué bellas son tus tiendas, Jacobo, y tus moradas, Israel? Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedro junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacobo se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A mí me encanta pensar en este texto cuando nos habla de varón de mirada penetrante, ¿no? ¿Cómo sería la mirada del Señor Jesús? O sea, en esa pureza, porque justamente es Dios, pero también, o sea, es hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Bueno, tal sería la mirada tan penetrante del Señor que me hace pensar en este momento cuando Pedro negó al Señor y en el momento que se encuentra con el Señor, la mirada, me imagino, esa mirada como de ternura, de amor, pero a la vez como diciéndole, ¿por qué me has hecho esto? ¿No? El mensaje de Balán, hijo de Begor, hombre de mirada penetrante que al caer en éstasis ve con más claridad que recibe mensaje y tiene visiones de parte de Dios Todopoderoso. ¿Visiones de quién? De Dios Todopoderoso. Por eso el profeta es el hombre de Dios que habla de parte de Dios. Me encanta mirar, ver justamente eso y es todo este anuncio del gran acontecimiento. Por eso el nacimiento de Jesús es un acontecimiento tan grande y tan extraordinario que lamentablemente uno todavía, después de 2021 años, todavía no hemos tomado como conciencia de que Dios haya tomado nuestra limitación, haya tomado justamente nuestra condición de seres humanos, que se haya hecho uno con nosotros, uno por nosotros, uno entre nosotros y que haya venido justamente con ese plan y ese propósito de Dios trazado desde toda la eternidad, pero que llegó, al llegar a la plenitud de los tiempos, llega y por eso los tiempos plenos se inauguran con el sí de la Santísima Virgen María. O sea, ese sí de ella, cuando el anuncio y a pesar de que en ese momento ella siente justamente miedo porque sintió ese temor porque ante la teofanía, o sea, ante la manifestación de Dios, el ser humano pues se siente pues tan pequeñito, ¿no? Y por eso ya dice que el ángel le dice, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Entonces eso, o sea, Dios, en su infinito amor, en su gran bondad, en su gran misericordia, haya venido por cada uno de nosotros para cumplir un propósito de Dios, porque Él era y es el Salvador del mundo. Por eso Jesús entre nosotros, saber que Él viene y vendrá, y vino, viene y vendrá, viene. Por eso cada celebración eucarística, de verdad, debe decir para nosotros ese encuentro con ese Señor que viene, viene hasta nosotros. Y por eso Él viene, nos salva, nos sana y nos transforma sin que nos demos cuenta. Por eso la grandeza y qué bueno cuando tenemos del Señor esa gracia, porque todo nos viene por gracia del Señor, nada por nosotros mismos. Es gracia de Dios cuando nosotros podemos reconocer esa gran realidad de la presencia del Señor en la Eucaristía. Yo creo que si nosotros fuéramos conscientes, conscientes de verdad, creyentes y conscientes de este don, este regalo dado por Dios a toda la humanidad, del Señor que se hace presente en cada Eucaristía, nuestra oración sería muy constante y permanente por los sacerdotes. No los criticaríamos tanto, sino oraríamos constantemente por ellos, porque por ellos es que el Señor se hace presente. Pero ¿por qué razón? Porque nos ama a nosotros su pueblo. Por eso el Señor suscita y ha suscitado y suscitará a lo largo de toda la historia de la humanidad los sacerdotes. Porque es que Él nos ama infinitamente a nosotros, a su pueblo. Es por amor a nosotros, que ni siquiera es por ellos, sino por el gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y el Señor no quiere que nosotros, o sea, no tengamos esa presencia del Señor. Y qué regalo tan grande. Por eso el Señor viene a lo largo de todos los acontecimientos, pero especialmente viene hasta nosotros cuando vamos. Y con esa gracia especial encontrarnos con Él en cada celebración eucarística. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo. Del que escucha, oigan atención, del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo. Y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Continúa diciendo el profeta y dice, yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Esa es la profecía de la venida del Rey de Reyes, Señor de Señor. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Y el hilo conductor de la liturgia, el Salmo 25, dice, Descúbrenos, Señor, tus caminos. ¿Qué tengo que leer? Es el Salmo leerlo y releerlo y releerlo, porque tiene que quedar en mí esa manifestación sobrenatural. Que yo pueda descubrir, Señor, esas revelaciones que el Señor me va a dar en el presente, ahora, en este momento. Si agarro la Biblia y comienzo a leer y a releer esa palabra del Señor que me llena de... Por eso le pido al Señor, la dirección del Señor. Señor, descúbrenos. ¿Cuál es la petición? Descúbrenos, Señor, tus caminos. Señor, a ti dirijo mi oración. Mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza. Que no se rían de mí mis enemigos. Que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían. Que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra mí. Señor, muéstrame tus caminos. Guíame por tus senderos. Guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. En ti confío a todas horas. Por eso, descúbrenos, Señor. Tus caminos. Tus caminos. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Música Hacia Belén va una burra rin rin. Yo me reventaba, yo me reventé. Yo me hicieron remiento, yo me lo quité. Cargada de chocolate. Música Llevan su chocolatera rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo ni su remiendo yo me lo quité Su molinillo y su anafle María, María, ven acá corriendo, del chocolatillo se lo están poniendo María, María, ven acá corriendo, del chocolatillo se lo están poniendo En el portal de Belén, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo mi cinturinillo, yo me lo quité Y tan y ya se han entrado Y al niño que está en la cuna rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo mi cinturinillo, yo me lo quité Los pañales me han robado María, María, ven acá volando, que los pañales y yo los están llevando María, María, ven acá volando, que los pañales y yo los están llevando Hacia Belén va una burra rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo mi cinturinillo, yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatera rin rin, yo me remendaba, yo mi cinturinillo, yo me lo quité Su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo, del chocolatillo se lo están poniendo María, María, ven acá corriendo, del chocolatillo se lo están poniendo Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 Atención San Cristóbal Atención San Cristóbal Llega Rey David Supermarket Express Gran variedad en productos nacionales encortados Autoservicio, cómodo y amplio estacionamiento Abrimos todos los días De 8 de la mañana a 10 de la noche ¿Qué esperas? Ven y compruébalo Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas Al lado de Radio Antividad Supermarket Express Rey David Calidad y buen servicio Somos Rey David Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha visto Por eso que ¿Cuál es la petición que tengo que hacerle hoy al Señor? A ver Isidra Descúbrenos Señor tus caminos ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pedir? Descúbrenos Señor tus caminos Entonces dice en el capítulo En el 25 Salmo 25 12 Dice Al hombre que honra al Señor Él le muestra el camino que debe seguir Al hombre que honra al Señor Al hombre que honra al Señor Él le muestra el camino que debe seguir Lo rodea de bienestar Y da a sus descendientes posesión del país El Señor es amigo de quienes lo honran ¿Cómo? El Señor es amigo de quienes lo honran En el 14 El Señor es amigo de quienes lo honran El Señor es amigo de quienes lo honran Y les da a conocer su alianza Siempre dirijo mis ojos al Señor Porque Él me libra de todo peligro Porque Él me libra de todo peligro Esa confianza que yo tengo de saber que Viene Vendrá Y viene el Salvador Porque tengo la esperanza de la salvación Tengo la esperanza Del regalo que Dios me ha dado De conocer A esa manifestación sobrenatural Que yo no puedo entender Porque yo lo que puedo entender es que Mira el versículo 11 25 11 Señor es grande mi maldad Perdóname Haz honor a tu nombre ¿Qué pedido el salmista? Es descubrir la maldad De lo que somos Eso es lo que somos Malos Pero Dios quiere Porque hay fiesta en el cielo Que nos convirtamos al Señor Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Y somos todos pecadores Todos tenemos que tener en nuestro corazón El deseo De que nos dé el Señor Un corazón arrepentido Porque un corazón Conticto y humillado El Señor jamás lo desprecia Y este tiempo de Adviento También es tiempo De conversión Tiempo de cambio De cada una de nuestras vidas Tiempo De que dejemos nuestra manera Antigua de vivir Y nos dejemos transformar Por la renovación De nuestra mente Para que sepamos Lo que es bueno Perfecto Y lo que le agrada a Dios Porque por eso estamos llamados Para que nos volvamos al Señor Mírame Señor Y ten compasión de mí Porque estoy solo y afligido Mi corazón se aflige más y más Líbrame de mis angustias Mira mis tristezas y trabajos Y perdona mis pecados Mira cuántos enemigos tengo Que sienten por mí un odio mortal Cuídame Salva la vida No dejes que me hunda en la vergüenza Pues en ti busco protección Que me protejan Mi honradez Y mi inocencia Pues en ti he puesto mi confianza Pues en ti he puesto mi confianza ¿En quién hemos puesto nosotros Nuestra confianza? De verdad nuestra confianza Está puesta en el Señor Vivimos bajo el amparo del Altísimo Vivimos con esa dependencia Totalmente de nuestro Dios ¿O en quién hemos puesto La confianza? Descúbrenos Señor Tus caminos Señor es grande mi maldad El versículo 11 El 25 11 Señor es grande mi maldad Perdóname Haz honor a tu nombre Al hombre que honra al Señor Él le muestra el camino Que debe seguir Al hombre que honra al Señor Él le muestra el camino Que debe seguir Lo rodea de bienestar Y da a sus descendientes Posesión del país Y da a quién A sus descendientes Posesión del país Porque nosotros necesitamos Encontrar esa bendición De generación en generación Porque mis hijos Tienen que ser bendecidos Mis nietos bendecidos Mis nietos bendecidos Esa generación Que veniera Esa es La que rodea el bienestar Y da a sus descendientes Posesión del país El Señor es amigo De quienes lo honran Y le da a conocer Su alianza ¿Cuál es la alianza? Esa que Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Amén Ha hecho un pacto El Señor con nosotros De que nosotros Seamos su pueblo Y que Él sea Nuestro Dios No hay otro Dios El único Dios Vivo y verdadero Al que nosotros Tenemos que rendir Honor, poder y gloria Al Señor Dios Al Dios Padre Todopoderoso A Jesucristo el Señor Y al Espíritu Santo Nuestro Santificador Al Dios Unitrino Nuestra confianza Puesta en el Señor Siempre dirijo Muy suave al Señor Porque Él me libra De todo peligro Esto no lo pusieron aquí Por poesía Tan bella No Es una vivencia Del Rey David Cuando estaba Cercado por sus enemigos Mírame Señor Y ten compasión de mí Porque estoy solo y afligido Mi corazón Se aflige más y más Líbrame de mis angustias Mira mis tristezas Y trabajo Y perdona mis pecados Mira cuántos enemigos Tengo Que sienten Por mí un odio mortal Cuídame Sálvame la vida No dejes que me hunda En la vergüenza Pues en ti busco protección Que me proteja Mi honradez Y mi inocencia Pues en ti he puesto Mi confianza Dios mío Con signos de admiración Dios mío Salva a Israel Y de todas sus angustias No solamente pidió para él Sino para todo ese pueblo de Israel Entonces bendito el Señor Dios de Israel Que intervino liberando a su pueblo Y nos ha suscitado Entre los hijos de David Un poderoso Salvador Poderoso Salvador Nos ha suscitado que Un poderoso Salvador El todopoderoso El todopoderoso El creador de cielo y tierra El que ha hecho todo el que ha hecho Todo cuanto es Cuanto existe Dios Recordando siempre que Jesucristo Es verdaderamente Dios Verdaderamente hombre Y que vino a tomar la limitación Y que vino a tomar la limitación del hombre Para que Para ofrecerse como sacrificio Aquí la humanidad ofrece un sacrificio ¿Cuál es ese sacrificio? Precisamente Ya no es un ternero Ya no es una oveja No, no, no Es Jesucristo mismo Que se ha ofrecido El Dios hombre Que tomó la limitación De hacerse hombre Y se ofreció como sacrificio Vivo, santo y agradable a Dios Uy, tomó Nuestra condición de ser humano Y se rebajó Porque ya No, no No era ¿Cómo se dice? Como Dios Ha podido salvar la humanidad Pero Él se sacrificó Para ofrecer al Padre Ese sacrificio valedero Por eso Entramos al Templo de Dios ¿Por qué? Porque se ha rasgado el templo El velo del templo Y podemos entrar al lugar santísimo Podemos entrar Imagínese Podemos entrar Llamando a Dios Llamándolo Padre nuestro Que estás en el cielo Usted no sabe Todavía no ha podido revelar No ha podido entender y comprender Que puedes llamar a Dios En Jesucristo Puedes llamarlo Padre nuestro Que estás en el cielo ¿En quién? En Jesucristo Lo puedes llamar Padre nuestro ¿En quién? En Jesucristo Su Hijo amado Que nos adoptó Como nos adoptó O sea Que nos permitió entrar Hijo Nos hizo hijos suyos Hijos Por eso somos hijos En el Hijo Hijos En el Hijo En el Hijo Por eso nos dice El Evangelio de San Juan En el Capítulo 1 Verso 7 Quién es lo importante Quién es lo importante Es quién lo presenta Una vez estaba Allá en la calle 15 En un restaurante Y resulta que Tocan la puerta Y yo voy a abrir la puerta Pero veo un muchacho Ahí como Como Un peludo Peludo Muy feo No hombre Yo dije ¿Quién será este? Pero tocó la puerta Y entonces Dijo Y como yo no le abría Dijo De parte de José Alí José Alí es el hijo El hijo De parte de José Alí Su hijo le dijo Ajá De parte de su hijo José Alí Cuando me nombró así Ajá Y entonces ya no era El peludo feo Sino ya dije Uy que es un invitado Del hijo mío Y entonces resulta Que era un artista Muy famoso Que había venido Y que sí Era invitado En un concierto En un concierto Pero que había sido Invitado a mediodía A almorzar Y lo había invitado El hijo mío Y como dijo El nombre de mi hijo Y una vez Abrí la puerta Y pase adelante Está en su casa ¿Por qué? Porque precisamente Ese es el credencial Que tenemos nosotros Para cuando Que nosotros somos Hijos En el hijo En el hijo Uy Dios mío Eso no lo entendemos Ni lo comprendemos Pero Este es un tiempo Muy especial Para que nosotros podamos Que el Espíritu Santo Nos dé revelación Para saber A quién esperamos Y con qué Qué es lo que estamos celebrando Tiempo de viento Tiempo de espera Tiempo de seguridad Y alegría De saber que tenemos Entrada Al cielo ¿Por qué? Porque somos buenos No Porque él es bueno Que tanto amó Dios al mundo Que entregó a su hijo único Para que todo el que crea en él No se pierda Más tenga La vida eterna Vida eterna Vamos A un corte Ya volvemos ¡Felta de Navidad! Se oye campañar ¡Pingón, ding! Canto para ti ¡Oh, rey chiquitín! ¡Cante Navidad! Se oye campañar Tindondín, canto para ti, oh rey chiquitín Vengan todos, júntense Tindondín, con nuestro amor llevémosle al niñito rey Cante en Navidad, se oye campaña Tindondín, canto para ti, oh rey chiquitín Cante en Navidad, se oye campaña Tindondín, canto para ti, oh rey chiquitín Toda chica y todo chico, Tindondín Tindondín, canto para ti, oh rey chiquitín Tindondín, canto para ti, oh rey chiquitín Tindondín, canto para ti, oh rey chiquitín En esta radio, compartimos música de buen contenido Natividad, ciento uno siete FM Tu emisora católica, las veinticuatro horas Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos Por eso nosotros estamos muy contentos de saber que tenemos La confianza y seguridad de que entraremos al cielo ¿Cómo vamos a entrar si nosotros somos malos? Uy Dios mío señor Mi pecado yo bien lo conozco Escribió por allá una vez Dios mío el rey David Mi pecado yo lo conozco Pero también Pudo clamarle a Dios Haz que vuelva a tener júbilo y gozo ¿Qué? Que haz que vuelva a tener júbilo y gozo ¿Y por qué esa petición? Porque cuando se pierde la gracia Se pierde, se contrista al Espíritu Santo La alegría se pierde Y entonces ¿Qué es la petición del rey David? Mi pecado yo bien lo conozco Me arrepiento de haber pecado Y te pido tu misericordia ¿Pero qué es la petición? Inmediatamente Haz que vuelva a tener júbilo y gozo ¿Por qué? Porque el júbilo y el gozo y la alegría Se va a perder ¿Por qué se pierde ese júbilo y gozo y sidra? Porque es que el Espíritu Santo Se contrista cuando uno cae en situación de pecado Cuando se aparta del Señor Entonces por eso él pudo experimentar La ausencia del Espíritu de Dios en su vida Y nosotros también cuando sentimos Esa tristeza, ese vacío, ese no sé qué Ese deshazón dentro de cada uno de nosotros Con toda seguridad Miremos, reflexionemos Entremos en oración Pidiendo al Señor que nos muestre Que nos convenza de pecado Porque solo el Espíritu Santo nos convence de pecado Y entonces volvemos Vamos al sacerdote Vamos a la confesión Que es el sacramento liberador por excelencia Y volvemos a recobrar justamente Eso hermoso que siempre podemos experimentar Cuando el Señor está en cada uno de nuestros corazones Pero recordemos siempre que el Espíritu Santo Se contrista por el pecado Por el odio, el rencor, el resentimiento Una mala de esas contestaciones De esas cosas fuertes que de pronto se levanta dentro de uno Y todo eso nos separa justamente de Dios Porque el pecado es lo que nos separa de Dios Dios nos separa de nosotros Pero nosotros sí nos separamos de Dios Por eso qué bueno que es volver justamente A la fuente que es el Señor Para volver a experimentar la alegría El júbilo y el gozo ¿Usted sabía que un ungido Ungido tres veces El rey David Entró en pornografía ¿Usted sabía Isidra eso? Ah, bueno ¿Por qué? Porque precisamente cuando se tiene Es tan fácil caer en pecado Es tan fácil entrar en una página de esas De vulgaridad y de cosas feas ¿Y qué pasa? Que te quedas en eso Y entonces ¿Qué sucede? Después de eso viene el pecado ¿Y cuál pecado? Bueno, para el rey David llegó el pecado Llegó a ¿Cómo se dice? A tratar de resolver la situación Porque él sabía que había caído en pecado ¿Y cuál fue el problema? Pues precisamente Y es que no es nada Sino que el pecado arrastra a otro Un pecado arrastra a otro pecado A otro pecado Porque entonces después viene la mentira Y después viene, o sea Empezamos a ver cómo resolvemos la situación Cuando la situación no la vamos a resolver nosotros Por nosotros mismos Sino pidiendo al Señor un corazón Contricto y humillado Y acercándonos al sacramento de liberación Por excelencia Que nos va a devolver la paz En cada uno de nuestros corazones Haz que vuelva a sentir júbilo y gozo ¿Cuál es la petición del rey David? Haz que vuelva a sentir júbilo y gozo ¿Por qué sería? Porque estaba precisamente en eso que lo llevó a consecuencias graves Llegó al asesinato de Urias Dios mío, Señor Jesús ¿Y qué sucedió? Que perdió esa manifestación sobrenatural Por eso ¿Cómo escribe? Ese salmo lo escribe ¿Cómo se llama? El rey David ¿Cómo lo escribe? Precisamente desde su corazón ¿Qué tiene? ¿Qué inspiración tiene? Cuando hay dolor tan grande Dios mío, Señor Jesús Por eso necesitamos Ese momento De nosotros poder Decir Por tu amor, oh Dios Ten compasión de mí Por tu gran ternura Borra mis culpas Lávame de mi maldad Límpiame de mi pecado Reconozco que he sido rebelde Mi pecado no se borra de mi mente ¿Cómo se va a borrar? Si es que la alegría se ha perdido No se borra de mi mente Contra ti he pecado Y solo contra ti Haciéndolo malo Lo que tú condenas Por eso tu sentencia es justa Irreprochable tu oficio En verdad soy malo desde que nací Soy pecador desde el seno de mi madre En verdad Tú amas el corazón sincero Y en lo íntimo me has dado sabiduría Purifícame con hisopo Y quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Lléname de gozo y alegría Alégrame de nuevo ¿Cómo? ¿Qué petición tiene? Alégrame de nuevo Otras traducciones dicen Haz que vuelva a tener júbilo y gozo ¿Por qué perdió el júbilo y gozo? Porque el Espíritu Santo se contrista El Espíritu Santo que mora Porque Dios se esconde en el corazón de los hombres Y entonces Qué fácil es contristar al Espíritu Santo Así que mis queridos oyentes de Radio Natividad Tengan cuidado porque necesitamos estar Cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo Para que nosotros no caigamos en tentación Me cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús ¿Por qué? Porque es tan fácil caer en pecado Oh Dios pon en mi corazón limpio Dame un espíritu nuevo y fiel No me apartes de tu presencia No me quites tu Santo Espíritu Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación Sosténme con tu espíritu generoso Para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos ¿Para que yo qué? Enseñe a los rebeldes tus caminos Y los pecadores se vuelvan a ti Líbrame de cometer homicidios Oh Dios de mi salvación Y anunciaré con cantos que tú eres justo Señor abre mis labios Y con mis labios te cantaré alabanzas Abre mis labios Y con mis labios te cantaré alabanzas ¿Por qué no se puede tararear un canto del Señor? Porque no puedo entender ¿Por qué ahora no puedo cantar? ¿Y qué cantamos cuando tenemos esa manifestación Del Espíritu Santo que nos da la alegría? Esta alegría que yo siento en mi ser Es precisamente porque viene de adentro hacia afuera Mi alma alaba al Señor Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador La mamá del Señor Jesucristo Tenía la experiencia del Espíritu Santo Y podía decir con todo el gozo y la alegría Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí Es santo su nombre Dios tiene misericordia de quienes los reverencian Actuó con todo su poder Deshizo los planes de los orgullosos Derribó a los reyes de sus tronos Puso en alto a los humildes Llenó de bienes a los hambrientos Despidió a los ricos con las manos vacías Y no se olvidó de tratar con misericordia La descendencia de Abraham Abraham y sus descendientes ¿Por qué? Porque precisamente Dios en su inmensa misericordia No quiere que nadie se pierda Dios nos da a nosotros la oportunidad de la salvación Y esta oportunidad no la vamos a perder Porque ese pasaje para ir al cielo Ya está comprado, ya está pagado El Señor dijo en sus últimas palabras Dios consumado es Lo que tenía que hacer por la humanidad Ya lo hice, dice el Señor Y lo pagué con lágrimas, con llanto, con dolor y con sufrimiento Para que tú tengas la oportunidad de ir al cielo Y desde ya tenga la confianza y la seguridad de esa salvación ¿Qué le vamos a pedir al Señor hoy? Le vamos a estar pidiendo al Señor Descúbrenos Señor Tus caminos Descúbrenos Señor tus caminos Sabiendo que Él se ha hecho camino para cada uno de nosotros Porque Él es camino, verdad y vida Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Él nos lleva a nosotros al Padre Pero nadie va al Padre si no es atraído por Nadie va a Jesús si no es atraído por el trono de la gracia O sea, por el Espíritu Santo Es esa comunión con Dios El que nos lleva justamente a tener cada día más Ese conocimiento del Señor Y el conocimiento del Señor nos va a traer a nosotros Pues vida eterna Porque la vida eterna consiste en qué? En conocerte a ti Padre y a tu Hijo Jesucristo Entonces todo esto es una unidad tan fuerte Y que nosotros tenemos que estar bien seguros y atentos De lo que el Señor nos muestra y nos dice a través de su Palabra Por eso la fe viene por oír y oír la Palabra de Dios De verdad que bueno que podamos ir descubriendo cada día Cada día de verdad que la Palabra de Dios nos lleva a nosotros A tener una fe, la fe firme e inconmovible como una roca Por eso muchas veces nuestra fe es una fe muy débil Muy endeble ¿Por qué? Porque no está cimentada sobre la roca firme Que es Cristo Jesús el Señor Porque no está cimentada en la Palabra de Dios Sino en cositas Y no puede ser cositas sino cimentada justamente En la Palabra de Dios Porque Él nos ha venido a darnos a nosotros Y a traernos esa vida abundante El Señor ha venido a traer para nosotros El regalo más grande que es la salvación Y la vida eterna El Señor ha venido a salvar, a buscar y a salvar lo que estaba perdido Por eso celebramos con muchísima alegría todo este acontecimiento Y estamos en esa espera de volver a vivir en lo más profundo de nuestro corazón Este regalo dado por Dios Porque Jesucristo es el regalo más grande Dado por Dios por cada uno de nosotros Entonces vamos a estar en esa sintonía Mira lo que nos dicen los que los escriben desde Bogotá Dios los bendiga santos hermanos La semilla de fe quedó bien sembrada por ustedes Aquí la vamos regando con oración y ayuno Y humildad en el servicio Esforzándonos por dar frutos buenos Que permanezcan Entonces nos saludamos a Carmen A Pedro Precisamente de la renovación carismática Que vivimos experiencias muy hermosas con ellos Y somos testigos de la gloria de Dios Pedro ya saben ustedes Que fue sanado de un cáncer Dios mío Un cáncer en el cuello Que orábamos Y teníamos que tener ¿Cómo se llama? Con esa oportunidad de saber que Que Pedro se moría Y vimos la gloria de Dios Porque el Señor sanó A Pedro Y bueno Bendito sea Dios Porque el Señor obró en él Y le damos gracias a Dios Y así cada una de las personas Que nosotros tenemos Hay por ahí Para estos cumpleañeros Ah, para una cumpleañera Elenita Elenita está cumpliendo Elenita es una hermana de nosotros De la fe Y entonces de Ver Vivida Y le damos gracias a Dios Porque Elenita está cumpliendo Años Ese es para ti Elenita Gloria a Dios Elenita Dios le bendiga Cumpleaños 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 Feliz Aleluya Gloria a Dios Le damos gracias a Dios Por la mamá de Elenita Que fue capaz de llegar Llegar hasta las últimas consecuencias De su embarazo Y llegar a dar a luz Un día como hoy Que pudo dar a luz Y nace una preciosa niña Llamada Elenita Y que ahora Es un En esa experiencia De vivir con ella La alegría De los hijos de Dios Y saber que Tenemos confianza En la salvación Saludamos a la señora Adela del Valle Sí señor Señora Adela Hermana Adela Le damos gracias a Dios Porque tú Has tenido la oportunidad De saber El inmenso amor Y saber que detrás De unos Hijos triunfantes Hay una mujer De rodillas Quien será esa mujer De rodillas Adela Tú eres la que Puede saber Que el señor Le ha dado Esa gracia especial Le agradecemos A Dios Por tantas bendiciones Que el señor Nos regala Y bueno Bendito sea Dios Porque nos permite Tener un momento Como este Y saber que el señor Hace maravillas Nos vamos Entonces Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Salí E Isidra Abraham En buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad Ahora Llega este hijo Tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo Ese es un baño Tiene que ver El becerro más gordo Espérrense En el cielo De fiesta en el cielo Y el becerro más gordo Gracias por ver el video